¡No te los pierdas! Este 15 de noviembre, el gran inicio del fabuloso, divertido y único programa especial de Viva TV. Domingos de Navidad, Domingos de Navidad, Domingos de Navidad. Todos los domingos de 10 de la mañana a 12 de mediodía, los mejores y más divertidos concursos, porque esta Navidad 2015 será diferente. ¡Gracias!